Mi devocional hoy, viernes. No tengas miedo, Jesús está aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 19 al 21, dice, Habían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero Él exclamó, No tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía, con puñes pinos. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. ¿Cómo te sientes cuando las cosas toman un curso diferente al que esperabas? Se te mueve el piso, ¿verdad? Y es que cuando todo en tu vida va bien, sonríes y puedes decir con tranquilidad que todo es hermoso y que los días son maravillosos sin igual. Pero, ¿cuál es tu reacción cuando todo se derrumba y no es tan bonito ni bueno como parecía? Sé que te he puesto a pensar, mi querido amigo. Y es que es en ese preciso momento que la vida se vuelve abrumadora y complicada. Y todos esos días que quizá viviste feliz, se borran de tu memoria y empiezas a sentir miedo y confusión ante el panorama que presenta el mundo. Pero es en este momento en que viene Jesús para decirte que lo que puedes y debes hacer es aferrarte a Él y cambiar tu forma de pensar. Y no solo me refiero a pensar de manera positiva, sino a tener una esperanza firme en la que seas capaz de transformar y cambiar todo ese temor por la fe en Dios y en sus promesas. Hoy te invito a que mires más allá de la tormenta que puedas estar enfrentando. Fíjate bien en la persona de Jesús que viene caminando sobre las aguas de tu adversidad y te dice que ahí está Él para salvarte. Entonces, no tienes motivo alguno para sentir miedo. No tienes por qué estar aterrado. Él está aquí. Ven y recíbelo con entusiasmo, porque eso hará que pronto llegues a tu destino. Vives en tiempos difíciles. No lo puedes negar. Y sé que no sabes qué te deparará el futuro. Sin embargo, quiero que sepas que no estás solo y puedes elegir cambiar el temor por tener fe. Una fe que sea inquebrantable y que te ayude a ver a Jesús a lo lejos cuando se acerca y te dice, Soy yo. No tengas miedo. Oremos. Amado Señor, Amado Señor, elijo caminar detrás de ti. Dejo a un lado el temor a pesar de mis dificultades. No importa el panorama de favorecedor que me muestra el mundo. Mi decisión de hoy es seguirte. Mi elección es andar sobre tus pisadas sin importar lo que mis ojos vean. Porque mi mirada está puesta solo en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido hermano, En este día quisiera invitarte a que ores para que aumente cada día tu fe. Porque cuando te enfocas en los principios eternos y decides confiar en Dios, entonces no te importará lo terrible que veas del mundo, ni harás caso de lo que los demás dicen, y solo estarás enfocado en lo que Dios te ordena. Déjame decirte que este es el tiempo en que, aunque estés en medio de cualquier circunstancia, por difícil que parezca, tu confianza debe estar puesta en el Señor, y puedes estar seguro que Él te protegerá. Es tiempo de que dejes a un lado el temor. Sácalo de una vez, y no le permita más que te controle tu vida. Y empieza ya a vivir una vida llena de fe, porque esa fe es la que te da libertad. El mismo Señor viene hoy y te dice que está aquí, que es Él y por eso no debes sentir ningún tipo de temor, sino que debes creer que Él está contigo ahora, para siempre y hasta el fin del mundo. Tu tarea en el día de hoy es aumentar tu fe. El mandato del Señor es reemplazar todos tus miedos con tu esperanza puesta en Él. Por eso necesitas mantenerte fuerte y elegir confiar, incluso cuando el temor está ahí y se quiere apoderar de ti. Pero a pesar de ese miedo, no te dejes intimidar. Sigue caminando detrás de Jesús. Sigue a su lado a pesar de tu incertidumbre. No lo dejes, pues Él va con paso firme a acompañarte y protegerte. Él viene para salvarte y para ayudarte a llegar a tu destino. No pierdas de vista a aquel que en medio de ese temor que sientas hoy, viene para poner paz en tu corazón y te devuelve la esperanza. Hoy te aconsejo que no tengas miedo, solo ten presente que Jesús está aquí contigo. Por eso te invito en este día a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es el motivo por el que sientes hoy tanto temor? Escríbenos y cuéntanos para que podamos orar por ti y de esta manera recibas a Jesús con todo el entusiasmo cuando se acerca a tu vida y se vaya el miedo que te aterroriza y así puedas llegar con tranquilidad a tu destino. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y en tu corazón y recuerda siempre forzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo a través de tus redes sociales. Así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial con fe y en unidad, respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.